Yemen, un país surgido en 1990 y que no ha visto nada más que miseria desde entonces. Yemen surge de la unión de dos países, Yemen del norte y Yemen del sur. Normalmente, cuando se habla de la historia de este país, se suele pasar por alto este periodo. Sin embargo, hoy traigo un vídeo en el que eso va a cambiar. Hoy os hablaré de cuando había dos Yemen en el siglo XX. Yemen del norte fue conquistada por el imperio otomano en 1849 y permaneció bajo el mando del imperio hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. El imán Yaya de la dinastía del Qasimi declararía la independencia de Yemen del norte bajo un sistema teocrático zaidí liderado por él que ignoraría al resto de grupos religiosos del país. Yaya intentaría conquistar a Dene en 1919, pero fue derrotado por los británicos. Lo volvería a intentar en 1926, pero los bombardeos de los aviones británicos lo derrotaron de nuevo. Yaya también intentaría conquistar el Emirato de Asir en 1925. Esto hizo que el Emir de Asir convirtiera a su país en un protectorado saubí. Aunque el Emir acabaría lamentando esta decisión y le pidió ayuda a Yemen del norte para librarse de los saudíes. Esto llevó a una guerra entre Yemen y Arabia Saudita. Yemen perdería esta guerra y los territorios de Asir pasarían a ser saudíes. Excepto al-Judaida, que Yaya logró mantener bajo su control. Yaya llevaría a cabo una política aislacionista, evitando que Yemen del norte se relacionara con otros países. La única institución que no seguiría esta política sería el ejército. Esto debido a que Yaya quería modernizarlo. Yaya sería asesinado en 1948 en un fallido golpe de estado. Sería sucedido por Ahmed Bin Yaya. Ahmed sería un gobernante despiadado y acabaría con el aislacionismo del país. Forjando alianzas con la Unión Soviética, China y Egipto. Quienes le proporcionarían ayuda económica y militar al reino. Estas alianzas estaban motivadas por el deseo de Ahmed de conquistar los territorios británicos de Yemen del sur. Ahmed moriría en 1962 y sería sucedido por Muhammad al padre. Quien sería derrocado una semana después de obtener el poder por un golpe de estado apoyado por Egipto. ¿Qué pasa con el aislacionismo del gobierno de Yemen del norte? Abdullah al-Shalal, quien había liderado el golpe, acabó con la monarquía y creó una república secular. Al-Badr no aceptaría esto y, junto a sus seguidores, se rebelarían contra el nuevo gobierno en la guerra civil de Yemen del norte. Egipto apoyaría a los republicanos y Arabia Saudita a los monárquicos. La guerra duró ocho años y finalmente acabó con la victoria de los republicanos, quienes desde el golpe de estado de 1967 estaban liderados por Abd al-Rahman al-Eidani. La atmósfera política del país bajo su mando fue tensa y su reinado acabaría en 1974, después de que el ejército le forzara a dimitir. Sería sucedido por un consejo militar forzado por siete coroneles liderados por Ibrahim al-Hamdi. Bajo su mando, el papel del ejército en la política y la vida pública se expandió. Al-Hamdi acabó con el Ministerio de Asuntos Tribales, que consideraba un obstáculo para el país, y también expulsó a los jeques y demás líderes tribales del ejército. Además, bajo su gobierno, se intentó un acercamiento al régimen de socialista de Yemen del sur, que se vería frustrado por su asesinato en 1977. Su sucesor sería Ahmed al-Ghazmí, que también sería asesinado ocho meses después de asumir el poder, y sucedido por Ali Abdullah Saleh. Tres meses después de asumir el poder, un grupo de nasseristas del ejército intentarían llevar a cabo un golpe de estado. Saleh aprovechó esto para hacer una purga en el ejército y poner a leales y familiares a cargo, quienes le darían su lealtad absoluta a Saleh. La represión llevada a cabo por Saleh estabilizaría el país y le permitiría permanecer en el poder hasta la unificación. Aden fue anexada por los británicos en 1839, y eso fue todo lo que tuvieron en Yemen hasta los años 20 del siglo XX, cuando empezaron a expandirse por los hecatos del interior de Yemen. Esto lo hicieron para tener un colchón que protegiera a Aden del imán Yaja. En los 50, los británicos, temiendo que la expansión del nacionalismo árabe les hiciera perder el control de Aden, decidieron unir los hecatos en la unión de miratos de Arabia del Sur. Este proyecto fracasó debido a que la élite comercial de Aden, que estaba formada por no árabes, temían perder su poder frente a los jeques. Por otra parte, los jeques discrepaban sobre quién debería ser el presidente de la unión. Cuatro de los jeques formarían una unión paralela, la Unión del Sur de Arabia, en 1965. Por si esto no fuera suficiente para los británicos, en 1963 comenzaría la emergencia de Aden, en la que tuvieron que enfrentarse al NLF y al Flossi. Los británicos finalmente se retirarían de Yemen en 1967, dándole el poder al NLF. Después de la retirada de los británicos, ocurrieron combates entre el Flossi y el NLF. Este último acabaría monopolizando el poder y estableciendo un régimen dirigido por Qahtan al-Sahbi, en un país con una economía arruinada por la guerra. El NLF estaba dividido en los derechistas, dirigidos por al-Sahbi, y los izquierdistas. Al-Sahbi llevó a cabo medidas conservadoras que llevaron a los izquierdistas a rebelarse varias veces, que no lograrían expulsar a Al-Sahbi del poder hasta el movimiento correctivo de 1969, en la que los marxistas Abdul Fatah Ismail y Salim Roubaix Ali expulsaron a los derechistas del poder y del partido. Estos dos convertirían a Yemen del Sur en un país socialista, y apoyarían a los grupos rebeldes de Oman en la guerra del Dofar. Salim Roubaix Ali intentaría mejorar las relaciones con Arabia Saudita y los países occidentales. Esto, sin embargo, se fue al traste en 1977, después del asesinato de Ibrahim al-Hambi, en el que se cree que Salim estuvo involucrado. Abdul Fatah Ismail organizó un juicio contra Salim por este incidente que acabó con su ejecución, convirtiéndose así en el único líder del país. Las relaciones con Yemen del norte empeoraron con Ismail debido a su apoyo a grupos comunistas que se oponían a la dictadura de Ali Abdullah Saleh. Incluso hubo una breve guerra entre los dos países en 1979. Dos años después de que Ismail asumiera el control del país, Ali Nasir Muhammad lograría forzar a Ismail a dimitir debido a problemas de salud, y asumió el poder del país. Ali tomaría una posición menos intervencionista con Yemen del norte y Oman, aunque dentro del propio país las cosas seguirían bastante iguales. En 1986, las tensiones entre los seguidores de Ismail, que eran más dogmáticos y radicales, y los seguidores de Ali, que eran más pragmáticos y moderados, acabaron estallando en la guerra civil de Yemen del sur. La facción de Ismail acabaría ganando la guerra, aunque Ismail moriría durante esta. Uno de sus mayores aliados, Ali Saleh Malveig, tomaría las riendas del país, pero, debido a la caída del comunismo a nivel mundial, acabaría accediendo a unificar su país con Yemen del norte, creando así la República de Yemen. Gracias. 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 Gracias.